Este producto no es como cualquier otro producto, que siembra, cosecha, pierde, ahí no. Este tiene unos 20 años. ¿Esto? ¿20 años? Sí, 20 años. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén bien, bastante, bastante bien. En esta ocasión nos encontramos en la ciudad de Puyo. Pues, hemos armado un pequeño viaje. Va a estar bien buenísimo este viaje que hemos armado hasta la ciudad de Puyo. Voy a sacarme la mascarilla. En esta ocasión vamos a estar blogueando cómo se fabrica el famoso puro. Vamos a hacer todo, todo el procedimiento desde que sale la caña hasta que se germente todo el puro, el puro que salga. Y así poder llevarnos unos cuantos litritos hacia nuestra querida ciudad de Puyo. Pues nada chicos, espero que me acompañen en esta pequeña aventura. De verdad que va a estar buenísimo este video. Va a estar súper interesante, bien chido. Y así es que chicos, den las palabras, maldición. Vamos a darle, espero que me acompañen en esta pequeña aventura. Vamos a darle. Después de unas horas de viaje, por fin chicos, llegamos acá a este pueblito Jatumpakcha. Aquí vamos a ver el inicio de la caña. Y en esta ocasión tenemos a un amigo mío, bueno un amigo de hace muchos, muchos tiempos. Miren, ahí se va a echar el rogado. Bueno, él nos va a enseñar cómo es el procedimiento de la caña. Bueno chicos, aquí nos encontramos con el señor Miguel Cube, quien es el dueño de todo, todo esto, de esta maravilla de caña. Y nos va a dar a conocer qué tiempo se demora, para dónde nomás se distribuye, para qué nomás podemos tener esa maravillosa caña. A ver, cuéntenme un poquito, ¿qué tiempo demora la caña en crecer y a los cuántos meses o años está lista para ser utilizada? Bueno, bienvenido a nuestro campo, que es donde nosotros nos cultivamos en asunto de producción de caña y papachina. Y también algo en el asunto de ganadería. ¿También ganadería le hacen? Sí. ¿Cada qué tiempo hacen de la limpieza de la caña? Para mantenimiento bueno, nos toca hacerle cada cuatro meses. ¿Cuatro meses? Cada cuatro meses. Bueno, en cuestión de todo lo que usted le hizo una pregunta antes, en qué tiempo se le produce. La caña en la montaña virgen que se dice, en la montaña primera, se da la producción en un año tres meses. ¿Un año tres meses ya lista? La siembra, la siembra, sí, tiene que pasarle tres veces la limpieza y para año tres meses está lista la cosecha, la primera cosecha. ¿Y cuántas cosechas, usted me dice primera cosecha, se ve que hacen algunas cosechas? ¿Cuántas es lo máximo que se hace la cosecha? Bueno, yo tengo la caña de aquí a unos cincuenta metros abajo, ese sitio, o sea, que se siembra tiene cuarenta y cinco años. Uy, o sea, este producto depende de la alimentación también. Entonces, este producto no es como cualquier otro producto que siembra, cosecha, pierde ahí no. Este tiene unos veinte años. ¿Esto? Sí, todo esto. ¿Veinte años? Sí, veinte años. Pues yo me pensaba y estaba equivocado que la caña es una sola, un solo vida ya. No, no, no. ¿Para qué es lo que más, más llevan la caña? Ahorita, para la cosecha, o sea, que la cosecha general es como para, ahorita que está ocupando para esta pandemia, sobre el tema del trago. Esto está yendo todas las semanas. ¿Solo para el trago? Para el trago. Entonces, este producto se va limpio. Para el trago no se escoge de nada, de bueno, de malo, todo se va. Sí, sí, sí. ¿Esta papachina es para qué tiempo hace? Esta papachina se sale de la siembra para seis meses. ¿Y para qué lado le distribuyen más? Este se va para, o sea, que a Santo Domingo. ¿Hay unas fechas especiales para sembrar? Sí, sí, sí. Solo cuatro días el bestia, la siembra. Ah, ya, ya. ¿Y qué pasa si es que siembra en otro día que no es? No, no se adecua, o sea, que no le carga a domingo. Ah. No tiene mucha multiplicación de los papachina. Ah, ya, ya, interesante. Ahorita nos vamos a dirigir cómo están trabajando, cómo lo hacen de limpiar a la caña. Es una técnica increíble. Es llamada técnica. ¡Qué agilidad al rato de limpiarlo! Y para rematar con broche de oro, chicos, después de ver la magnífica segmentación de todo, 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 todo lo que es la caña, el procedimiento y muchas cosas de haber aprendido, tenemos un pequeño arbolito que es el arbolito de Guayabam. Vamos a probar uno. Vamos a probar, a ver. Mmm. Está buenísimo. Está buenísimo. Y esos, chicos, que aún no hago de probar, esas papayas que están ahí, también debe tener otro sabor, porque creo que estas papayas hacen a lo natural. No es que están funigando, no le meten ningún insecticidas ni nada. Pues nada, chicos, ahora sí vamos a ir a lo que es a dónde venimos y como dice el título, a la preparación del trago. Vimos la primera parte y ahorita nos vamos hacia la segunda parte. Pues nada, chicos, en unos minutos más estaremos en la efectivamente Mata del Puro. Vamos a darle. Música Después de estar todo el día en el semental de la caña, donde nace, donde produce la caña, las mejores cañas que distribuye para todo el, digamos casi todo el país, hemos llegado por fin a lo que hemos venido y como dice el título, a la casa donde fabrican el trago, que es 100% natural. Pues nada, chicos, menos palabra, más acción. Vamos a darle con todo. Espero que me acompañen hasta el final de esta pequeña aventura. Vamos a darle. Música Justamente en el sector San Vicente, donde produce el trago, donde se elaboran las famosas puntas. ¿Me podría ayudar explicando cómo es el procedimiento, la elaboración del trago más que todo y cada qué tiempo muele, cómo es el procedimiento, las etapas más que todo, si no es mucha molestia, por favor. Ah, verdad. Nosotros primeramente traemos la caña del campo. Ya. Le ponemos aquí, arrumando aquí, le arrumamos, luego molimos. Esta es la moledora. Este es el trapiche que molimos. Aquí se junta el jugo de la caña. Ajá. Se van estas cubas. ¿Y a cuántos litros aproximadamente carga cada... Tenemos tres, ¿no es cierto? ¿Cuántos carga aquí? Sí, esta ha de cargar, a ver, 150 litros. ¿Cada uno? No, cada uno, sí. Y ya. De jugo. ¿150 litros? Cada cuba. Cada cuba son tres, total serían cuatro, 150. Sí. Y hay una pregunta que me ha llamado bastante, bastante la atención. ¿Qué es eso que sale como burbujas? ¿Ya sale bastante? Esto está hirviendo. O sea, se hirve. Está fermentando. Está hirviendo. Eso se fermenta. O sea, se fermenta así a lo natural. Esa está hirviendo naturalmente. Ya. Está hirviendo. Por eso estos que está asomando esto son las cachazas. ¿Eso ya es lo que nos sirve? No sirve ese más loquito, más cuecito, porque ayer molimos y vamos a cernirle estos bagacitos. Cuando ya madura esto, después de unos dos días, por ejemplo, mañana así o pasado, ya está esto maduro. ¿Ya y le sacan por ese tubo? Y aquí le ponemos una manguera. Ajá. Una manguera y le ponemos acá. Ah, ahí es para cocinarle. Aquí le ponemos ya para cocinar cuando ya está maduro. Esto cocina ya cuando está hirviendo. Ajá. Aquí hay estos tubos. Ah. El vapor de aquí, de lo que cocina, va por aquí. Todo esto es tubo, tubo. Y aquí hay una serpentina, ¿qué le dicen la serpentina? Ajá. Es de cobre. Entonces aquí nosotros tenemos que poner agua. Agua. Agua bastante para que le enfríe el vapor ese que viene. Sí, sí, sí. Enfría, entonces de ahí ya, eso ya cuando estoy viendo enfría y cae. ¿Aca? Acá y acá. Ahí le ponemos un balco. ¿Y cuántos litros le bota ya de trago puro y después que haya cocinado? Entonces eso le cocinamos, eso se llama vinillo. Ajá. Ya llena este y se acaba el cocinado este. Se acaba. Tenemos que botarle lo que sobra, el agua. Ya lo que no vale. Sí, sí, sí. Le botamos. Nuevamente le paramos la otra parada. Claro, así todo tiene su tiempo. Ajá. Tenemos que cocinar tres veces eso. Claro, tres veces. Y ya hay vuelta una sola vez para que salga el buen chale. En la segunda cocinada, ¿cuánto ya le sale de los tres? Todo, todo, todo ya listo, todo, todo ya cocinado. Tres cocinados, sale uno y medio. Ah, o sea, esto es de estos, del resultado de los 150 litros. Eso es de todo eso, la cuba, a ver, veamos, todos tres cubas. Sale uno de estos y una mitad, o sea, va. ¿Cuántos litros carga esa? Esa lleva 65 ya. Y bueno, chicos, miren, esto es el resultado, así, esto ya es ya para la venta, todo esto. Miren, esto cuesta un dólar, esto cuesta cinco dólares, y esta botella, la más grande, bueno, digamos por ahora la más grande, porque si hay otras más, pues cuesta nueve dólares. El precio es sumamente económico y accesible, a pesar que en otras partes el trago es de muy, muy buena calidad, excelente, de verdad me gustó demasiado, incluso hasta en los precios está buenísimo. Los recomiendo visitar este magnífico lugar y llevar un puro, porque es demasiado bueno. Y bueno, chicos, en unos días más te vemos con un nuevo video, no te olvides de compartir, suscríbete al canal y a su salud.